Estamos con la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Muy bien Cecilia, muchas gracias por la invitación. Gracias por visitarnos. Bueno, tema corporal, tema que preocupa. Claro, ya llega la primavera, septiembre. La primavera y sobre todo para las mujeres. Pero yo esto que recién hablábamos con Claudio, no hay que esperar el verano, hay que estar siempre, tratar de estar siempre bien, ¿no? Yo creo que la ideal sería estar siempre bien. Pero bueno, si te relajaste, hubo algún kilito de más, podés llegar cómoda al verano empezando ya en esta época, ¿no? ¿Hacer qué, por ejemplo? Uy, hay infinidad de tratamientos corporales. Lo ideal es buscar lo que necesita el paciente y lo que le va a resultar más efectivo dentro de también de lo que quieran hacerse, porque tenés tratamientos que son invasivos, tenés tratamientos que son cero invasivos como son los aparatos. En general la gente elige los cero invasivos, los que no tienen ningún tipo de inyección, que es todo con aparatología, porque son tratamientos placenteros, porque no te queda ninguna marquita. Pero bueno, hay gente que necesita eso y hay gente que busca otras opciones o quiere por ahí tratamientos un poco más rápidos o combinarlos y entonces tenés un resultado mucho más rápido, no más efectivo, sino más efectivo a más corto plazo. Por ejemplo, no sé, alguien que va con un rollito, los flotadores y quiere ir menguando eso, lo puede hacer. ¿Con qué aparatos, por ejemplo? Ese, el más efectivo y el favorito de nosotros es el VelaShape. El VelaShape es una combinación de radiofrecuencia, con láser, con vacuum, con masaje con rodillos, entonces es un tratamiento, además de placentero, muy efectivo y da resultados inmediatamente porque es como combinar cuatro aparatos en uno solo. Entonces para los rollitos, en general, ese es el de preferencia, cuando queremos buscar algo cero invasivo. Cuando estamos buscando, porque por ahí el tratamiento lleva entre media hora y una hora por cada sesión y hay gente a la que le encanta y que lo toma como un relax, como que es su spa, su momento. Y hay otra gente que dice, yo 45 minutos acá no puedo estar, quiero algo más rápido. Bueno, en ese caso optamos por tratamientos inyectables, que en 5 o 10 minutos colocamos inyecciones de sustancias lipolíticas y entonces la grasa se va degradando. La contra que tiene ese tratamiento es que por ahí te deja un hematoma. En esta época que estás tapado no se nota, no se ve y no quiere decir que siempre queda, pero bueno, podría pasar. Por eso también son los que prefieren ese tipo de tratamientos, deberían comenzar a hacerlos ahora, ya en este mes. Claro, claro, que no va a estar la piel expuesta al aire, al sol, si te queda alguna. En general no pasa nada, lo que pasa es que la gente no quiere que se vea. Ah, que se den cuenta. Claro, que se den cuenta. Y eso, ¿cuántas veces, cuántas sesiones? Mirá, con el Bella Shape aproximadamente hablamos de unas 10 sesiones, o sea que con dos meses y medio de tratamiento, pues se hace una por semana, estás bien. Con las inyecciones, depende de cada uno, depende de la cantidad de grasa que tengas. A veces con 4 o 5 son suficientes. Y ni te cuento, si combinamos las inyecciones con el Bella Shape, es muy rápido. Ah, claro, se pueden combinar los tratamientos, que realmente son fantásticos. Otro tema que es casi exclusivo nuestro de las mujeres, celulitis. El poseado. El poseado de la celulitis. En esos casos hay varios tratamientos, desde el Benufriz, que es uno de los favoritos en este momento, que es una radiofrecuencia asociada a pulso magnético, donde te diría que es el más elegido de todos, que tiene resultados también muy rápidos, aproximadamente 8, 10, 12 sesiones, depende del grado de celulitis que tengas, es donde encontrás los resultados. Después, la vieja y querida mesoterapia, que como ahora se utilizan medicaciones nuevas, voy a explicar la mesoterapia un poquito, es la inyección con un aparatito, colocar sustancias dentro de la piel, en la dermis, y eso genera un efecto que va mejorando. La circulación, la celulitis, las piernas se sienten más livianas, y la piel se pone también muy linda, pero también deja la marquita del pinchacito. Ese es un tratamiento muy elegido, y también varía en unas 10, 12 sesiones, depende de la cantidad de celulitis que tenga la paciente. Y después la cavitación, los cavitadores, el CAVIX, también es otro equipo muy usado para celulitis. Ah, para celulitis. Ese es para celulitis. Bien. ¿Y los hombres qué eligen en esta época? Los hombres eligen el Bella Shape o eligen la lipodisolución, que es la inyección en los rollitos. Generalmente el hombre tiene problemas en el famoso flotador, acá los costados de la cintura, y bueno, las más elegidas son esas dos. El hombre prefiere tratamientos que sean cortitos, no quieren estar media hora, una hora en el consultorio, entonces eligen la inyección. Claro, pero bueno, se ha visto un crecimiento notorio de hombres que quieren verse bien, quieren estar bien, que a lo mejor hacen deportes, hacen dieta, y el rollo, el rollito queda ahí. Sí, y la verdad que no solamente los chicos jóvenes, sino también los señores grandes se están cuidando, cosa que es muy lindo, que a las mujeres nos agrada que los hombres se cuiden. Claro, claro. Entonces es una excusa. ¿A dónde vamos? A lo de Silvia. A lo de Silvia. Suelen venir en pareja. Sí, sí, sí. Por ahí se escucha la voz de algún hombre, pero claro. Sí, en general la señora que es paciente me lleva al esposo. Claro. Eso es lo más habitual. Y si no los chicos más jóvenes que se comentan en el gimnasio, ¿qué te estás haciendo? Estoy con esto. Hay muchos jóvenes. Sí, hay muchos, sí, hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que van, bueno, para verse mejor, para estar bien, como decimos, siempre con cosas naturales, y todo el tiempo además, Silvia, estás perfeccionando té, concursos, viajes, y estás pronta a cumplir un aniversario. Pero no contemos nada. No contemos nada. Tenemos algunas sorpresas, los vamos a ir diciendo así. Pero no, pero bueno, se viene tu aniversario de recibida. Se viene un aniversario bastante importante. Bueno. Después ya nos vamos a decir cuántos años, son muchos. Pero muchos años que venís perfeccionándote, que esto es una pasión en tu vida. Sí, septiembre, mes aniversario, con una fecha clave, y algunas cosas nuevas y novedades, y las vamos a ir contando en este mes. Así que por ahí los que quieran pueden seguirme por Instagram y por Facebook, que voy a, ya empecé a subir cosas. Hasta ahí, no digo más nada. Hasta ahí no digamos más nada. No decimos más nada. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, entran en el Face de la doctora Silvia Fonseca. Derea, abreviado. Doctora Silvia Fonseca, Derea Silvia Fonseca. Instagram también, Derea. Y todas las dudas, todas las consultas, bueno, van a poder realizarlas junto a ella. Gracias, Silvia. Gracias a vos. Como siempre, un placer. Un placer para mí. La doctora Silvia Fonseca pasó aquí por la ciudad.